En este video te voy a enseñar a cómo poner chat en tus directos, así como tú lo estás viendo en pantalla, con dos herramientas bastante importantes. Así que vamos con el patrocinador y después con el video. On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, íconos, emotes para tu stream. Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero. Todo lo que te haga falta no dudes en visitar On3D.tv en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos. Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento Ángel Méndez para que todo te salga a mitad de precio. Donde puedes adquirir desde un solo elemento hasta paquetes completos de overlays junto con alertas, transiciones, etc. Para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad llames la atención con todos los paquetes de On3D. Pues bien amigos, te invito a que te suscribas al canal. Está aquí abajito el botón. Me ayudarías demasiado, créeme. Y a ti no te cobran nada, es totalmente gratis. Bueno, la verdad yo antes no estaba de acuerdo en poner el chat en pantalla. Porque realmente mucha gente solamente lo ponía por poner. Y en lugar de beneficiar, atascaba demasiado la pantalla. Y esto hacía que uno como espectador no disfrutara tanto ver un stream por todo lo que tenía en pantalla. Es que de verdad hay quienes casi casi ponen todos los widgets en su cara para que siempre les tape. Pero bueno, vamos a tranquilizarnos. Bueno, aquí tenemos dos páginas que yo te voy a enseñar en la cual tú vas a poder poner el chat casi de cualquier plataforma. Una de ellas es Streamlabs. Te tienes que registrar con cualquiera de tus cuentas, ¿ok? Yo en ese momento estoy con Twitch, ¿vale? Te puedes registrar con la cuenta que tú quieras, con la plataforma que tú quieras. Y posteriormente en la parte izquierda le vas a dar en todos los widgets. Bueno, aquí es muy importante que lo cambies a español para que te salga igual, ¿ok? Entonces en todos los widgets te va a salir de esa manera. Mira, vas a bajar un poco y aquí es donde dice Chatbox, ¿vale? Aquí en esta parte ya vas a elegir el formato del chat que tú quieras que aparezca. Por ejemplo, este mira que está como rebotando debajo hacia arriba. Por ejemplo, este mira que va apareciendo en esta parte. Y lo que me gusta es de que pues tiene como la insignia de cada uno de los usuarios. Más aparte todo el nombre y lo que escribe, ¿ok? Más adelantito te voy a enseñar por qué este me gusta. Aquí nos vamos a dirigir un poquito más abajo. Puedes cambiarle el tamaño de la fuente, hacerlo un poquito más grande como tú lo necesites. Recuerda, esto no es un parámetro que yo te diga, ¿sabes qué? Ponlo así. Yo te sugiero que lo dejes por default. Yo lo tengo 28, 15. Aquí esto también es muy importante donde dice Always Show Message para que no desaparezcan tus mensajes. Porque normalmente cuando no hay mucha actividad de chat, alguien escribe e inmediatamente casi, casi desaparece el mensaje. Entonces, la parte donde está tu chat box de tu overlay se ve siempre vacía, ¿ok? Entonces, yo te sugiero que este dice Always Show Message, que quiere decir que siempre se emocionan los mensajes. Posteriormente, en otros videos he enseñado cómo modificar esto para tener otro tipo de chat, que igualmente vamos a ir actualizando esos videos. Y lo único que vas a hacer, pues es darle en Guardar Configuración. Tú puedes probar otro tipo de chat. Por ejemplo, si no te gusta ese, prueba el de Old School. Si no te gusta, prueba el de Chunky. Y así te vas con distintos tipos de chat, ¿ok? Y lo único que vas a hacer es copiar esta URL del widget y te la vas a llevar, aquí le vamos a dar en Copiar y la vas a llevar a OBS. Una vez en OBS vas a hacer lo siguiente, vas a añadir lo que viene siendo una nueva fuente de navegador aquí en esta parte. Le vas a poder poner el nombre que tú quieras. Mira, Chat Stream Labs, ¿ok? Labs, ahí está. Y aquí vas a pegar la liga que copiamos anteriormente, ¿ok? Ahora, aquí viene la parte por la cual te digo que me gusta un poco más el chat, la configuración del chat de Stream Labs que de Stream Elements. Porque en Stream Labs, aquí mismo tú vas a ajustar el ancho y alto y las letras, todo lo que vaya apareciendo del chat se va a ajustar a lo que tú pongas aquí. Por ejemplo, mira, por ejemplo, vamos a poner ancho. Bueno, es que está muy ancho esto, ya te diste cuenta. Vamos a bajarle quizás a unos 350, mira, para que sea un chat como vertical, ¿ok? Posteriormente, alto unos 800, vamos a darle en Aceptar. Y si te das cuenta, aquí como que la previsualización de lo que viene siendo el lienzo de tu chat ya se ve mejor. O sea, se ve estiradito hacia abajo. Vamos a empezar a probarlo. En ese momento yo estoy escribiendo en mi chat de Twitch, aquí esa parte, ¿ok? Donde están todos los mensajes. Aquí viene algo que no me gusta de Stream Labs y siempre llego a configurar mi chat con Stream Elements. Pero no está de más mostrarte esta opción de Stream Labs, ¿ok? Aquí te das cuenta que no aparece el nombre de quien escribe. Incluso si yo, por ejemplo, pongo un poquito más grande aquí en lugar de 350, que sea 500, el ancho va a hacer exactamente lo mismo. Le va a dar prioridad al mensaje que al nombre. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta y no ha terminado de gustarme. Porque la manejabilidad, lo que viene siendo el ancho y alto, está bastante bien hacerlo en Stream Labs. Pero no vas a poder leer el nombre. Ahora, ¿qué te parece si hacemos algo similar con Stream Elements? En Stream Elements prácticamente vas a hacer lo mismo. Vas a registrarte con cualquiera de tus plataformas. Yo en este caso lo estoy haciendo con Twitch. Y en la parte izquierda vienen los menús y vas a elegir lo que viene siendo Overlays. Posteriormente vas a darle en Nuevo Overlay. Y aquí en Nuevo Overlay vas a elegir lo que viene siendo un chat. Aquí lo puedes customizar también sin ningún problema. Y lo primero que vas a configurar es el tamaño de tu lienzo, 1080p, ¿ok? Vamos a darle en Start. Y aquí en la parte de abajo, en el signo de más, vas a darle en Stream Tools y después Your Stream Chat, ¿ok? Aquí vas a empezar a configurar el chat. Pero aquí sí lo que tienes que hacer es darle un ancho y un alto a tu chat manualmente desde aquí para que acepte todo tu lienzo, que en este caso sería esto, ¿ok? Tienes que calcularle bien dónde va a quedar en la pantalla de tu OBS. Este chat así a mí no me gusta, la verdad. Vamos a configurarle. Vamos a darle, por ejemplo, en Custom. Ok, perfecto. Igualmente yo te sugiero que pongas la opción de Show Message Permanently. O sea, que siempre muestres los mensajes permanentemente y que no se vayan, ¿ok? Esta manera es muy sencilla, la verdad, de poder hacer la configuración del chat. No tienes mucho que configurar posiblemente el texto que vendría siendo o el color del chat. Yo te sugiero que sea blanco completamente. Ahí está. Y prácticamente pues sería todo, que es muy sencillo. Igual la alineación la puedes optar que sea a la derecha, en medio, centrado, izquierda, etcétera, etcétera. Y si te das cuenta, aquí sí aparece lo que viene siendo el nombre completo de quien escribe. Eso es extremadamente importante, amigos, ¿ok? Entonces vamos a aprender a configurarlo y que quede muy bonito. Si a ti te sirve alguna de las plantillas que yo voy a utilizar a crear desde cero, ¿ok? En este video te las voy a dejar aquí abajo en la descripción para que tú las puedas utilizar. Y como tú estás viendo, ya tengo el chat de este lado de la pantalla que se ve bastante, bastante bien. A mí me gustó mucho, la verdad. Y para que tú tengas una buena referencia, todo eso lo tengo en esta imagen. Mira, aquí. Esta imagen que hace que pues tenga ese marco, tenga aquí la imagen para el chat para que se vea bien y haga buen contraste. Si tú quieres hacer eso, te sugiero que captures primeramente lo que viene siendo tu imagen. O sea, clic derecho a tu lienzo, después en captura de pantalla vista previa. Te vas a Stream Elements. Mira, yo ya lo había hecho, como te habías dado cuenta por acá. Aquí está. La vas a cargar. Vamos a hacerlo desde cero. Vámonos al signo de más. Después nos vamos a Statics. Después a Imagen. ¿Ok? Y aquí en Set Image vas a cargar en Upload lo que viene siendo la imagen. La vas a buscar en tu escritorio donde tú la tengas. Después la vas a elegir en Submit. Y la vas a hacer más grande. Todo que abarque completamente hasta la esquina. Mira, que abarque súper bien. Ahí está. Perfecto. Entonces, todo esto vas a hacer que la imagen esté abajo de lo que viene siendo el chat. Ya te diste cuenta. Entonces, el chat lo tengo aquí. De hecho, como no tenía esta imagen antes, el chat lo tenía como por acá abajo. No me aparecía bien. Pero ahora, con esa nueva forma, pues ya el chat lo voy a poder configurar correctamente y sin ningún problema. Y después la imagen la voy a ocultar. Vamos a guardar. Tú le puedes poner por acá un nombre, el que tú quieras. Después vamos a darle en Save. Y después vamos a darle en Copy Overlay URL. Que esa misma va a ser la que nos vamos a llevar a nuestro OBS por acá. Que era lo que yo ya tenía. Mira, acá está. Y vamos a pegarlo. Aquí sí no importa que sea 1920x1080. Ok. Y vamos a darle en Aceptar. Voy a escribir muchas veces en mi chat. Ok. Para que vaya apareciendo por ahí. Mira, ahí está. Y se ve bastante, bastante bien. Ahí lo tenemos. Vamos a escribir más, 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 más. Hasta llenar al tope. Ahí lo tenemos. Mira. Queda perfecto. Y como tú te diste cuenta. Pues mira. Incluso si escribo párrafos grandes o largos, por así decirlo. Pues también lo va a aceptar sin ningún problema. Y el nombre de lo que viene siendo el ID del usuario. Se va a respetar completo. Ok. Completito. Entonces esa es una manera en la cual tú vas a poder poner el chat. Tengo otra manera. Ok. Que es esta. Pero aquí abajo aparece mi chat. No tengo ninguna máscara ni nada. Ok. Esto principalmente cuando hago de stream en YouTube. Y bueno amigos. Pues vamos a dejar este video hasta aquí. Espero que te haya ayudado. Porque me ha sucedido mucho de que muchas personas cuando estoy en mis directos. Me dicen que no se les ve el chat. De que les ayude. Etcétera. Etcétera. Ojo con lo que te voy a decir. El chat de YouTube no te va a salir. Necesitas hacer un stream para que tú veas cómo es de que se va viendo. Valga la redundancia. Entonces por ejemplo en Twitch tuviste que incluso en voz. O sea no hay ningún problema. Yo escribo en mi chat de Twitch y va apareciendo. Ahí no hay ningún problema. Siempre es la misma liga. Y bueno. Sería todo de mi parte. Espero que te haya servido este tutorial. Y recuerda que si te gustó esta máscara que tengo para el chat. Como un overlay principal. Te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. O un comentario fijado. Para que lo descargues. Así. Rapidito. Y gratis. Cuídate mucho y nos vemos a la próxima. Chao.